¿Qué es el monstruo de Montero Ponce? 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 Bueno, en el año del 82, el 1 de septiembre, cuando el presidente López Portillo nacionaliza la banca, estaba trabajando con don Enrique en una empresa de la avenida Juárez. Estábamos haciendo noticiarios, yo era obviamente su colaborador, cuando de repente don Enrique llegó intempestivamente a la cabina de la XSD, por cierto, para decirme, quítate, por favor, porque lo que acaba de ocurrir va a cambiar el rostro de México. ¿Y qué es lo que acababa de suceder? Bueno, pues que el presidente de México había sonado la famosa frase de ya nos saquearon y no nos volverán a saquear, e inmediatamente ordenó la nacionalización de la banca. Y fuera del aire, me dio una clase de tres minutos de todo lo que iba a cambiar, de todo lo que iba a venir, de cómo esto era un parteaguas en la economía de México, de cómo le cambiaba el rostro a la nación, y de que eso merecía que don Enrique entrara al aire en ese momento, que lo tratara de digerir, como él dice, de darle el golpe, como nos enseñó a utilizar la frase, y finalmente de presentarlo ya con una interpretación y con varias lecturas para que la audiencia pudiera tener una mejor comprensión de lo que estaba pasando. Ese día, obviamente, simplemente me puse de pie, estuve a su lado, viéndolo, cómo hacía los apuntes rápidamente, viéndolo, cómo pedía el micrófono y cómo ordenaba rápidamente entrar al aire, y de qué manera, con cuánta pasión, de manera completamente improvisada, con el talento que todos le reconocemos, empezaba a decir una por una las frases y los alcances de lo que estaba viviendo el país. Ese día lo recuerdo con mucho cariño, porque don Enrique, insisto, como en este ejemplo, ha sido un maestro para nosotros, voluntario o involuntario, un referente obligado, sin duda, para los que intentamos hacer noticias. A don Enrique Montero Ponce, muchas gracias por su amistad, muchas gracias por su cariño, muchas gracias por sus regaños, que también los ha habido, cariñosos siempre, siempre respetuosos y que siempre he recibido de muy buen agrado, de muy buen modo, porque yo sé que de este hombre solo vienen cosas buenas. Le ha enseñado mucho a la gente del deporte, le ha enseñado mucho a la gente de los espectáculos, nos ha enseñado mucho a los que tratamos de hacer periodismo. El día de hoy sigue formando nuevas generaciones, nos sigue regalando su conocimiento. Don Enrique es una persona que no reserva nada, que no es egoísta, que comparte, que te enseña aunque le estés compitiendo todos los días. Eso solamente lo hacen las almas grandes, como don Enrique Montero Ponce, a quien verdaderamente saludo con todo cariño, con todo respeto. Le pido a Dios que le conserve muchos años, la vida y la salud y sobre todo que a mí me regale el favor de su amistad. Muchas felicidades don Enrique, usted lo sabe de todo corazón. Muchas felicidades.